Del 2 al 4 de mayo se oficia en la parroquia de San Sebastián el truido en honor a Nuestra Señora del Rocío, organizado por la Agrupación Parroquial Mariana del mismo nombre. La cátedra la ocupará el párroco de San Sebastián Antonio Ramírez Palacios. Los cultos comienzan a las 9 y cuarto de la noche. El 12 de mayo, en vísperas de Pentecostés, la agrupación iniciará el camino hacia la aldea del Rocío. Previamente celebrará la tradicional misa de romeros y en su término trasladará en su sin pecado a la iglesia de Santo Domingo para visitar a la patrona de Marchena, Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente visitarán la Capilla de San Francisco, donde son recibidos por la Hermandad de la Veracruz. Justo a continuación se trasladarán al Convento Mercedario de San Andrés y de allí a la Capilla de la Milagrosa y a las Residencias de Ancianos antes de realizar su salida de la ciudad con destino a su primera parada en el camino en la localidad de Aral.